Música Me han pedido que dé mi opinión brevemente sobre los tres principales puntos para una agenda de investigación educativa en Latinoamérica en los próximos 10 años. En síntesis, primera cuestión, ¿cuáles son los obstáculos a vencer para generalizar el acceso a la educación avanzada permanente a lo largo de toda la vida? No es menor, porque no solo es el acceso, es la continuidad de la relación entre la vida activa y el seguir aprendiendo siempre. Esa es la transformación más grande que tenemos que hacer en el mundo de la educación. Hay que investigar al respecto. Segundo punto, para que eso sea viable, tenemos que transformar la educación media. La educación media en nuestros países ha optado muy a menudo por dividir a la muchachada, entre los que deben incorporarse pronto al mundo del trabajo y los que deben seguir estudiando a nivel avanzado. Las dos cosas, hay que estudiar cómo hacer, investigar, cómo reorganizar nuestra educación media para que todas y todos, al concluirla, puedan a la vez incorporarse al mundo del trabajo dignamente y creativamente y seguir aprendiendo a nivel avanzado. Y tercera cuestión, que va a ser probablemente lo más importante de todo, a diez años y a muchos más años plazo, cómo hacer del mundo del trabajo el lugar cada vez más importante para seguir aprendiendo siempre. Yo tengo un nieto chiquito. Si llego a verlo cuando está trabajando, me va a preguntar, abuelo, ¿realmente en tu época casi solo en las aulas estudiaba? ¿Y no se aprovechaba todo el potencial educativo de los lugares donde cualquier tarea socialmente valiosa se hace útil? Bien, me han pedido también que destaque mi opinión sobre dónde debiéramos llevar el acento de la evaluación, señalando tres puntos. Primer punto a destacar, la conexión real entre enseñanza, investigación y extensión de alto nivel. Si eso no existe, no es educación superior. Segundo punto, lo que hacemos para respaldar que la muchachada cuando llega a nuestras enormes y no siempre hospitalarias universidades se sienta acompañada, se sienta respaldada. En la Universidad de la República del Uruguay tenemos un programa de respaldo al aprendizaje donde estudiantes de años superiores, como muchas otras partes, son tutores de los que recién llegan. Qué lindo es eso, el punto de vista ético, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de avanzar hacia la generalización de la educación avanzada. Y finalmente, si nosotros queremos tener una educación superior como base del desarrollo, entonces tenemos que pensar, sobre todo en América Latina, donde las universidades públicas son las principales generadoras de conocimiento, que necesitamos investigación nacional de calidad internacional con vocación social. La Argentina es un lugar con amplia tradición, en eso es muy bueno poder señalarlo aquí. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Gracias.